¿Qué es lo que uno va a comer? Todo el que me está mirando tiene que recordarlo eso, eso se quedó en la mente del dominicano, eso es de vital importancia. Ahora nosotros estamos escuchando hablar de que hasta de lo, hablan de especulación de situaciones que se están dando con relación al pollo, están hablando de que la libra de 70 pesos, la libra y un sinnúmero de cosas que tienen que ver con los precios de la canasta familiar. Nosotros hoy en este espacio, Diario 16, hemos querido invitar a Leonardo Faña, representa el sector agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué invité a Faña? Porque cuando se trata de los productos de la canasta familiar, de todo lo que tiene que ver con ese sector, nada mejor que él para que nos pueda hablar de todo, ¿Cómo estamos nosotros actualmente en la República Dominicana con relación a esa área? Faña, buenos días. Buenos días a mi Osoti y a toda tu gente que te sigue tan temprano, siempre, todos los días, aquí siempre a tu orden. Se dio hace un par de días una feria agropecuaria que ustedes se realizaron. El propósito de la misma, ¿qué fue lo que se dio ahí? Bueno, visto que todos los alimentos se han encarecido y los productores han perdido tanto dinero, mucho dinero. Entonces nosotros, en combinación con los productores y en combinación con los profesionales del sector agropecuario, diseñamos una feria. Sencillamente para demostrar que se puede, que incluso en la pandemia se puede, que el gobierno debió haber hecho eso cuando comenzó la pandemia, recogerle todos los productos a los productores, comprárselo y entonces venderlo a un precio bajo. Nosotros en esa feria vendimos el arroz a 10 pesos. El pollo, oye, un pollo entero, tú estás hablando, el pollo se ha encarecido, porque el problema del pollo es que tiene que tener una planificación. Cada dominicano se come un pollo y medio todos los meses. Eso quiere decir que el país necesita tener disponible 18 millones de pollos todos los meses. Y aquí están las infraestructuras para eso, pero tiene que planificarse. Cuando tú dejas que se produzca de más, entonces los productores pierden y se dañan la cadena. Pero también cuando produce de menos, entonces el productor no es el que gana porque es un periodo muy corto y entonces se eleva el precio del pollo. Ahora mismo está caro, como están todos los alimentos. Entonces, en esa feria nosotros hicimos una demostración de que se puede. Vendimos los plátanos a 2 pesos. El guineo lo vendimos a pesos. El cartón de huevo lo vendimos a 50 pesos. O sea, con huevo salía por menos de 2 pesos. Entonces, la habichuela a 20 pesos. Y vendimos carne, pero mucha carne, a 50 pesos la libra. Entonces, se puede. Yo creo que los gobiernos están para eso, para organizar a los productores. Entonces, que no se produzca de más ni se produzca de menos. Y cuando se produce de más, tiene que ser bien organizado y orquestado para entonces tú exportarlo. Porque nosotros tenemos que ampliar la gama de exportación de alimentos aquí en la República Dominicana. Eso es necesario porque la balanza comercial está muy dispara. Se importa tanto y se exporta tan poco que entonces nos faltan dólares. Entonces, tenemos que producir dólares. ¿Qué tanto ha perjudicado la situación de lo que está pasando con el dólar actualmente para el desempeño y el desenvolvimiento del productor nacional? Bueno, sí, ha perjudicado porque todo lo que compra el productor es en dólares. Si tú compras bonos en dólares, si compras insecticida, pesticida, fumicida, todo en dólares. Si tú compras maíz para hacer alimentos para los pollos, la soya, la grasa, en dólares. Sin embargo, el productor dominicano vende en pesos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de que el productor pueda tener una defensa y la defensa tiene que hacerle el Estado. ¿Para qué? Para que el productor gane dinero. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el productor gane dinero? Son cuatro cosas sencillas. Lo primero es, tiene que tener cuartos, un chorro de cuartos. Tienen que flexibilizarle los financiamientos, porque tú vas con financiamiento y te prestas más fácil para comprar un vehículo que para tú sembrar un pedazo de tierra. Tiene que bajar la tasa de interés. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el chorro de agua. Tenemos que tener agua. Oye, aquí estamos botando el 82% del agua. En la República Dominicana estamos botando en el mar. Eso no puede ser. Hay que construir presas. Hay que hacer receborio. Hay que preñar el maíz, el país de lagunas. Arreglar los granales de riego que están mal, los drenajes, los caminos vecinales. Oye, todo eso. También la presa más grande que tiene la República es el suelo. Nosotros tenemos que utilizar esas aguas, sacarlas de ahí, hacerle los pozos a los agricultores, montarle la bomba, la encamizar o la tubería y eso, llevarlo a un receborio a través de un panel solar. No se tiene que usar energía. Tú lo puedes hacer en cualquier parte, en cualquier rincón. Entonces, ese pozo, después de tener ese receborio, esa agua se lleva con tecnología de punta a la parcela. O riego por corteo, o micropresión, o apresión, dependiendo de la condición del cultivo. Y ese, lo segundo que tiene que ser, es agua. Nosotros no podemos dejar que el agua se nos vaya mal. Hay que almacenarla. Lo tercero es la asistencia técnica. Nosotros no podemos seguir produciendo un quintal de habichuelas, por tarea. Cuando en China y en Estados Unidos producen 13, 15. Nosotros no podemos producir 6 quintales de ajo. Cuando en China producen 22. No podemos producir 4 litros de leche, es lo que producimos por vaca por día. Es el promedio. Cuando en los países europeos se producen 36 y 38 litros de leche por vaca por día. Y aquí mismo, en la República Dominicana, hay productores que están produciendo 12 litros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el día de campo, darle seguimiento a esos productores, llevar a los que menos tecnología tienen para que implementen tecnología. El gobierno facilitarse a través de financiamiento a bajo interés. Y lo último y cuarto, es el central para que la agricultura arranque y se haga una verdadera revolución agropecuaria de hacer comercio. Aquí los productores siembran su cosechita, empeñan su casa, le cogen prestado al vecino, a todos los familiares, piden todo. Y cuando sacan la cosechita, oye, no encuentran a quién vendérsela. Y tienen que dársela el precio que diga el otro. Eso no puede seguir así. Entonces, el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad de manejar lo que es el sistema de comercialización. No es que tú hagas de que los intermediarios tú lo anulen ni nada de eso, no, pero los intermediarios hay que regularlos. Porque no puede ser que... ¿De qué manera se podría hacer esa cadena de intermediación? Eso es fácil. Lo que hay es que poner un porcentaje. Tú te puedes ganar, tú haces una inversión de 100 mil pesos, tú te puedes ganar 25. O sea, un 25%. Tú tienes que hacer que el productor, al producir, ¿verdad?, tenga asegurado la venta de su cosecha. No se puede dejar que se pierdan las cosechas. Se perdieron todas las cosechas. Ahora mismo tuvieron que harar hasta la siembra de lechuga. Oye, se metieron tractores, los productores de constancia. Bueno, no encontraron a quién vendérsela. Entonces, ahí es que está la responsabilidad del gobierno, de asumir. Tienen que darle función al INEPRE. Eso no sirve. Entonces, tienen también que organizarse para vender alimentos producidos en la República Dominicana, en todos los rincones del mundo. Nosotros somos privilegiados. Dios nos ha bendecido. Estamos en el centro del Caribe. Si tú vas a Canadá, se pasan seis meses congelados. Estados Unidos, los países europeos, los países asiáticos, Rusia, todo congelado. Nosotros los 365 días del año podemos producir alimentos. Entonces, tenemos una ventaja grandísima. Aprovechémosla. Tenemos que aprovecharla. Yo soy de las que dicen que la situación del COVID a los productores no los afectó tanto porque los alimentos tenía la gente que consumirlos y nadie dejó de comer en ese sentido. ¿Cómo ustedes valoran esta parte? No, se perdió mucho porque el problema fue, oye, ¿qué pasó? Se cerró la frontera, no se podía exportar. Todos los hoteles cerrados. La quesería no funcionaba. No tenían que venderle los productos. Entonces, ¿qué se debió hacer? Un plan. Tenían que preparar un programa, coger todos esos productos y recibírselos a los productores, poner a fusionar el INEPRE, hacer mercado de productores, lo que nosotros hicimos, venderle los productos a buen precio a los intermediarios, porque los intermediarios entonces los coloquen a buen precio al consumidor. Se debió elaborar un programa, ahora los productores perdieron mucho dinero. Ahora, ¿quién sale en auxilio de esos productores? El gobierno tiene que ir en auxilio. Hay productores que perdieron todo, oye, que no van a poder pagar. Entonces, el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Aquí tenemos un seguro agropecuario, pero el seguro agropecuario es como una etafa. Te cobran un seguro a ti. Oye, es obligado, porque los seguros tienen que ser voluntarios, yo me voy por el seguro que me cumpla, me beneficia, por el que me manda de servicio. Pero aquí es obligado que hay que meterse en ese seguro. Te lo cobran y te dan préstamo a través del Banco Agrícola. Lo primero que hacen es que te cobran el seguro. A la hora de que tú necesites el seguro, entonces se desaparece. No encuentras a quien vaya y le evalúe y le diga, mira, te vamos a resarcir. Entonces, eso tiene que resolver. Si uno ahora mismo comienza a evaluar y pone sobre la mesa que se pueda hacer un planteamiento de tres situaciones complicadas y difíciles que están pasando los productores en el país, ¿cuáles serían? La primera es la falta de recursos y la deuda. El gobierno tiene, es una recomendación, el gobierno tiene que coger un folder y todas esas deudas deben 552 mil millones de pesos. Entonces, esa deuda deben ponerla en un folder y esa deuda, tenerla ahí y entonces darle crédito, porque deben, no le prestan. Entonces, ¿quién ha visto que no trabaja poder pagar? Además, lo condenan al fracaso, porque tú tienes que trabajar para tú poder pagar y resarcir y mantenerte y todo. Entonces, lo primero que el gobierno debe de hacer, y lo puede hacer todavía, hay tiempo, en estos días que le quedan, cojan esa deuda y pónganla en un folder, al lado, y entonces abran un crédito nuevo a los productores, para que arranquen, comiencen, se sacudan, se estimulen, y entonces nosotros necesitamos producir alimentos. ¿Y con lo relacionado a las deudas? Porque hay muchos que tienen deudas en el Banco Agrícola. Sí, esa deuda se coge y se pone al lado y tú le prestas de nuevo, porque tiene que prestarle, hay algunos productores que no tienen buena administración en sus recursos, entonces se pasa a un programa que se llama Crédito Supervisado, que se te da los desembolsos en la medida que tú vas desarrollando la labor, y cada labor se te supervisa, y así la gente se va acostumbrando a cumplir. Pero la gran mayoría de los productores de la República Dominicana son clientes a uno. Ahora, cuando viene una situación como esta de la pandemia, y se le pierde la cosecha, ¿qué culpa tiene un productor? Cuando viene una sequía y se le mueren las reces, ¿qué culpa tiene el productor? O cuando viene una inundación y le lleva todo, le tumba todo, y lo inunda y le daña los cultivos, no tiene culpa el productor. Entonces, el gobierno es que tiene que ser inteligente y asimilar, para no dejar que el productor fracase, porque es que la República Dominicana puede producir mucho alimento. Si no se toman cartas en el asunto lo más pronto posible, ¿cómo terminarían el 2020? Bueno, vamos a tener otra pandemia de falta de alimento. Nosotros tenemos que producir alimento. Ahora mismo el gobierno debiera estar preparando tierra gratis. Hay que preparar 3 millones de tareas de tierra gratis, para estimular a que los agricultores siembra y darle la semilla para sembrar esa tierra. Hay que sembrar cultivos de ciclo corto urgentemente, porque aquí estamos en una situación que hay escasez de alimento. El 50% de los alimentos que estamos consumiendo son importados, a pesar de que el gobierno dice que produce el 85%, eso no es verdad. Porque tú entras al supermercado y tú vas a tu góndola, la naranja, la toronja, la mandarina viene importada. Pero el ajo, la cebolla, la papa, la habichuela, la leche, todo eso es importado. La azúcar, oye, el café, el 60% del café que no tomamos viene de Vietnam. Pero los jugos, todos esos jugos que hay ahí tropicanos, importados. Pero tú vas, y los quesos, el 96% de los quesos que consume dominicano es importado. Hagan la prueba ustedes que están viendo este programa, este importante programa. Vayan a un supermercado y pídanle, dame un filete de res criollo. No hay, son importados. Oye, aquí hasta la lechuga la están importando. Y una lechuga se da en cualquier tarrito, en una mesa. La están trayendo de California. Tú busca ahí, lechuga romana, búscale el origen, producida en California. Entonces, eso no, no puede ser. ¿Cómo puede comenzar a cambiar eso? Automáticamente se establezca un gobierno que se preocupe por eso, lo cambian. Eso es automático. Aplicando los cuatro ejes que te dije. Cuarto, agua, asistencia técnica y mercadeo. ¿Quién se beneficia de esas importaciones? Un grupo de funcionarios. Tú sabes, el mismo ministro de Agricultura que hizo una importación ahora, o una subasta, la importación de ajo, 150 mil quintales de ajo. Vendieron el permiso, porque venden el permiso, lo que hacen es que encarecen el producto. Lo vendieron a 7 mil pesos el quintal. Eso originó que le sacaron del bolsillo al pueblo dominicano, en 150 mil quintales de ajo, 1,050 millones de pesos. Pero al mismo tiempo, invita al ministro de Agricultura aquí, porque esto no lo invita, pregúntale a él, ¿cuánto se gana en cada libra de ajo? Se gana 6 pesos. Ese señor, con su grupo, le sacó a este pueblo 90 millones de pesos para ellos repartirse. Entonces, un ministro de Agricultura tiene que ser un promotor de la producción nacional, no un promotor de importaciones. Y él es el que dirige las importaciones. Omar Benítez. Un abuso. Hay un aspecto que yo no quiero que se quede en este conversatorio, porque siempre nos hemos pasado la vida cuestionando y diciendo cosas, pero en sentido general, ese productor que realmente tiene su producto, vive de eso. Si ha pasado la vida esperando que las cosas cambien, ese aspecto fundamental de distanciamiento entre ese productor nacional y el gobierno de Atuno, ¿se ha dado por cuál aspecto? Yo fíjate, por ejemplo, yo estuve ahora en Villatrina, estuve en Jarabacoa y Contanza. Allá los productores de ají morrón, que son famosos, ya conocidos, los productores lo venden a 6 pesos a la libra, allá en el campo. Sin embargo, aquí tú vienes y lo compras y me acaban a 70 pesos. Sí, es cierto. Tú viste que el otro día un plátano costaba 30 pesos. Sin embargo, los plátanos de La Vega, de Mao, de Cotuí, los de Barahona, que son un poquito más caros, en el Cibao se vendía a 4 pesos el plátano. En Cotuí, en Barahona, que fue el más caro que se vendió, se llevó a 9 pesos. Entonces el plátano aquí a 30 pesos. Eso no puede ser. Entonces tú tienes que regular a esa intermediación. La intermediación no puede. No puede ser que un intermediario que vende producto en 24 horas, se gana 30, 40 veces lo que pueda ganarse un productor. Y muchas veces el productor pierde. Oye, el productor se pasó un año para cosechar un plátano. Entonces, no puede ser. Que coge un camión y va y... Ah, menos de 24 horas. Pues va por la mañana y viene la tarde y ya lo está vendiendo carísimo. No. Eso hay que regularlo. Ponerle un porcentaje de beneficio. Tú te puedes ganar esto. El productor esto. Y todo el mundo va a mantener una cadena clara. Igual que en el arroz. En el arroz, oye, le tienen como mil nombres al arroz. Y el arroz nada más son tres nombres. Arroz grado A, grado B y grado C. Si tú compraste arroz grado A, tú sabes que estás comprando un arroz bueno. El grado B es un arroz regular. Y el grado C es el arroz malo. Pero aquí te venden el premium, superior, celeto, superceleto. Todo. Esa diferencia que uno encuentra en los supermercados con relación al arroz es prudente porque ahí se da de todos los niveles y de todos los precios. Bueno, el arroz, tú sabes que ha mantenido un precio estable durante mucho tiempo. Sí, sí. Por eso te hago la pregunta. Sin embargo, el costo de producción del arroz se ha elevado. Los insumos están más caros, la preparación de tierra más cara, el gasol más caro, todo más caro. Y el productor ha podido mantenerse. ¿Por qué? Porque hay un programa que se implementó hace muchos años que se llama el programa de preignoración. Entonces, lo que se hace es que el arroz se guarda para que no fluctúen los precios. Y entonces el Estado asume los intereses de ese valor que está guardado ahí. Entonces, por eso el arroz se ha mantenido. El arroz, ahora mismo hay una nueva tecnología donde nosotros podemos competir con el mundo en arroz, si la aplicamos. Entonces, tiene que haber una disposición gubernamental para aplicar esa nueva tecnología, que es una tecnología con una nueva variedad de arroz, de altos rendimientos, que tú puedes producir, aquí estamos produciendo 4.25 quintales de arroz por tarea. Nosotros podemos producir 8. Tú vas a países como, por ejemplo, Taiwán, que produce mucho arroz, ellos están produciendo 11 y 12 quintales por tarea. Nosotros podemos producir 8. Aquí hay productores nacionales que están produciendo 6 y hasta los 8. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Día de campo. Tú no has visto que el gobierno ha anunciado nunca un día de campo. Hay que hacer día de campo. ¿Para qué? Para darle seguimiento al productor que tiene alta tecnología, que saca altos rendimientos, para entonces llevar a los que tienen menos condición. Y entonces los llevamos aquí y ellos se emocionan. Y entonces el Estado financiarles esas estructuras que están instaladas en esas fincas de altos rendimientos de productividad. Yo quiero, Faña, agradecer su presencia hoy en este programa Diario 16. Gracias a nosotros. Y en medio de todo lo que tiene que ver con este proceso, que es difícil, dice la Junta que no podemos hablar absolutamente nada de eso, desearle muchísima suerte. Usted es un trabajador de primer orden, un luchador. Gracias. Y yo le deseo en lo personal muchísima suerte. Te agradezco. Y gracias al país y a toda la gente que te sigue. Mucho cariño. Y vayan a votar el domingo. Voten por el que ustedes quieran. De manera cívica. Lleven su macarilla y mantengan la distancia. Que nadie no tenga miedo. Tú sabes que han tratado de meterle miedo a la gente. No tengan miedo. Póngase su macarilla y vaya y mantenga la distancia. Sí. Y vaya y vote. ¿Cómo se realizó la feria con distanciamiento? Como la feria. Tú viste que se puede. Se puede. Dicen por ahí que cuando se quiere, se puede. Las gracias a Leonardo Faña, quien representa el sector agropecuario del Partido Revolucionario Moderno. Yo, ustedes saben que yo me emociono cuando yo lo veo a él. Le digo quién vamos a tener después de la pausa comercial. El que se va a encargar de este programa, yo no sé si a la tal a tres, a la cuatro, a tal a cinco de la tarde, lo que él quiera y lo que él disponga. Don Johnny Ventura nos honrará con su presencia después de la pausa comercial. Déjelo todo, apártelo todo, porque solamente los televidentes van a tener espacio para este espacio y para este canal en este espacio diario 16. Don Johnny Ventura después de la pausa. ¡Gracias!